vamos allá vamos a darle otro de singles otro partidillo y ahora aquí en prueba tío Alcaraz ah sí al ruso va contra este mismo va nivel el más alto que hay experto en turín cerrado va no controlo mucho como juega el el chaval ruso este sé que es muy alto casi mide dos metros ya se ve pero bueno entonces debería de sacar espectacularmente bien pero luego poco más que diferente es a Alcaraz tío vengo de jugar uno con Alcaraz el otro día muy diferente tío más de que carga el saque mucho más rápido ¿sabes? pero lo carga súper rápido tipo lo debe tener controladísimo hostia menos mal menos mal menos mal menos mal menos mal hostia hostia puta por C igual demasiado puta que te parió tío en serio joder macho voy a traer a Alcaraz me mandó no era de revés hostia y le doy del otro botón joder que rabia tío pues no le hostia saca muy bien este tenista pero no le doy he hecho peligro a este tipo nada quise invertirme pero era imposible tiene que ser de revés puede llegar olvídame estoy jugando fatal tío es que como no controlo bien al tenista no sé qué coño intento hacer me está saliendo fatal es que me de Jeff es más yo creo que de planos tío yo creo que tengo que jugar con planos con el más que con con el B con el A más que con el B fíjate que bien golpea tío en plano es increíble golpea muy bien a ver va qué pasada es que si su golpe tipo que no es el plano el top spin es raro tío un golpeo medio raro la verdad no es como el cara que lo hace bastante naturalmente me jodió hostia además casi se le va afuera no te jodas no le faltó nada tu puta madre hostia es que esas son muy jodidas muy jodidas hay que decir que nivel extremo es demasiado difícil todavía para mí no no se le ha puesto de derechas tío en serio pues no se daba no no se daba pues voy a probar un trallazo con el A tío que le den por culo por culo ahí va no no me sirve de nada no cada vez que la bola bota así raro el tenista no se entera de nada tío es como punto perdido ¿sabes? no le consigo dar tío o es que le hay que dar de otra manera cuando la bola queda así no pues no lo entiendo ¿sabes? wow le corre mucho la bola a Mendejev mucho 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 fíjate es que dos metros mide sabes cómo puede medir dos metros pues ni puta idea la verdad uff bien es que a veces le das tío y el tenista rival se atonta cuando le das ahí una vez así medio raro también se atonta a él que es lo que le pasó aquí básicamente se quedó pillado oh no tío era de revés por dios no 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 estaba guapísima per ese golpe es que estaba perfecta tío tenía que intentarlo estaba súper chula para abrir la I con el B tío de puta madre pero mierda caquitán nada ni jarto vino llegó a eso ni jarto vino noveno golpe ganador qué buena hostia es que tío el LB lo usaría más pero es que no sé cómo se usa no pero si había restado genial qué putada vamos a volver a intentar restar guapamente toma vale nice joder mete un resto de puta madre y he seguido de esa mierda donde la puso tío no llegó ni jarto vino sabes nada le di mal además es que por encima le doy demasiado fuerte por eso se va fuera vamos hostia no estas son las que me van a hacer perder el partido siempre tío no sé por qué se queda el tenista atoallado ahí nada nada pues nada tío nada tío no estos no lo entiendo estos fallos no los entiendo o sea estaba a tiempo de sobra le debí de dar muy despacio tío pero es que estaba a tiempo de sobra tío que dolor tío ni plano ni pollas con el B ahí buah tío buah pero ¿dónde me la mete? colgado no me la deja muerta nada tío no me lo creo es que no es muy difícil de creerse esto y así pero del partido no me lo puedo creer hombre es que ¿para qué valen esos especiales si no hace nada? es que no lo entiendo tú no hace nada no los entiendo nada no llego porque me hace la cortadiña joder tío es que es dificilísimo ganarles a este puto nivel tío nada menos mal menos mal que falla algo tío es que es imposible joder responder a eso yo creo que no restó mal pero es que es imposible y si no te mueves te la mete en el otro lado es que es como que si lo sabe automáticamente el puto juego tío como que lo sabe automáticamente macho no me muevo lo mete en el otro lado me muevo me hace el contrapié me hace tomar por culo con esa te quedas o sea con cara de tonto te vas a quedar va venga vale dejala que no se como son por cierto wow es eximo bueno te vas a quedar te vas a quedar te vas a quedar te vas a quedar Por nada hombre menudo puto golpeo si no hay dios que llegue ahi como esa tampoco hay dios que llegue la verdad y a esta tampoco era fácil joder es jodido eh me cago en la hostia puto nivel el problema es el saque tío perder el mío se jode la partida y rompérsela no nada fácil bah que buena invertida hostia que buena invertida joder no estuvo mal eh para cortarla tío quedo ahí cortita al pie no contaba como ella supongo y perfecta nada tío lo que hay bah hijo de puta es que el problema ya no es que le de a la de a a ese lado que él se lo leí el problema es que le da cortisima sabes le da tan cortita pues que no llego joder me calenté hostia había mucha pista para abrir hacia ahí con un golpe plano tío y no liftado esta vez ah tío ya me volvió a meter la misma joder como me engaña este cabrón es que me engañan todas tío joder es que no puede ser es cosa del juego que una vez que le das al botón no se puede volver el tipo no te responde a tomar por culo no ay dios que tenía el puto punto es que me jode muchísimo porque no hay manera no entiendo como reaccionar a eso tío venga por un pelo no llega me cuesta mucho eh este nivel tío necesito practicar algo más todavía yo creo para superarlo sobre todo pillarle el truco tío al saque de él algún truco tiene que haber eh para joderlos pero todavía no me lo sé desde luego no hombre eso no era mala tío hostia puta tío si subiendo a la red hostia arriesgue ahí why not joder que cabrón no te llega tío da igual osea quería darle para otro lado pero es que no el problema es que el tenista no no reacciona hacia allí ah pues perdí eh no y eso entró tío en serio no si estoy ahí y no le da estoy ahí y no le da tío no lo entiendo se hace muy difícil eh se hace uff han metido 35 yo 28 tío ah bueno perdón el 20 esos son los ganados 29 23 y es que no he cometido tantos errores no forzados 6 eh son poquísimos no sé por qué perdí realmente tío no entiendo perdí porque el juego a veces no le da al al muñeco en punto osea a veces el el muñeco no le da si esos puntos no los hubiera perdido pues igual podía haber ganado pero bueno es lo que hay o igual todavía le tengo que bajar de nivel tío es que el nivel tan alto se hace complicado eh bueno queda por aquí era para probar a al ruso a ver qué tal estaba probaré otro en el siguiente vídeo pero igual le bajo el nivel es que si no es muy difícil tío